Producciones Lavasori presenta Más, como mucho, nos quedan antes que este sistema corrupto de cosas que domina la humanidad sea destruida por Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar tan seguros de esto? Una forma de saberlo sería por notar lo que dijo Jesús cuando dio esta gran profecía acerca de los últimos días. Después que él enumerara los muchos acontecimientos que marcarían este periodo, él también declaró. Yo les digo verdaderamente que esta generación de ninguna manera pasará hasta que todas estas cosas ocurran. Mateo 24, 34. Jesús estaba hablando evidentemente sobre aquellos que eran bastante viejos para presenciar con entendimiento lo que se llevó a cabo cuando los últimos días empezaron. Jesús estaba diciendo que algunas de aquellas personas que estaban vivas cuando apareció la señal de los últimos días, estarían aún vivos cuando Dios llevara a este sistema a su fin. Aunque nosotros suponemos que jóvenes de 15 años de edad serían bastante perspicaces para entender los acontecimientos de 1914. Para darse cuenta de la importancia de lo que sucedió en 1914, eso aún haría al más joven de esa generación contar con 70 años de edad en la actualidad. Así que la gran mayoría de la generación a la que Jesús se estaba refiriendo, ya han pasado en la situación de muerte. Aquellos restantes se están acercando a la vejez. Y recuerde, Jesús dijo que el fin de este mundo iniguo vendría antes que muera esta generación. Esto, por sí mismo, nos dice que los años que quedan antes del fin señalado no pueden ser muchos. Se acerca el cumplimiento de los 6.000 años. Existe otra manera que ayuda a confirmar el hecho que estamos viviendo en los últimos años finales de este tiempo del fin. Daniel 12, 9. La Biblia muestra que nos estamos acercando al final completo de los 6.000 años de la historia humana. ¿Qué significado tiene esto? Cuando Dios dio sus leyes al antiguo Israel, una de esas leyes envolvió mantener el día sábado como día sagrado. En el séptimo día de la semana no debería trabajarse. La gente debería descansar de su trabajo. Exodo 20, 8 al 11. La Biblia establece que la ley tiene una sombra de cosas buenas por venir. Hebreos 10, 1. El capítulo 20 de Revelación, verso 6, muestra que el reino celestial de Dios gobernará sobre la tierra por mil años después del fin de este sistema de cosas. Ese milenio traerá un resto sabático en la tierra y todos aquellos que entonces la habitan. Así que, los primeros mil años desde la creación del hombre podría compararse como el primer día de los 6 días de la semana en el antiguo Israel. El séptimo día, periodo de mil años podría compararse al séptimo día, el día sábado de esa semana. Segunda de Pedro 3, 8. ¿Cuán apropiado será para Dios seguir este patrón para terminar la miseria del hombre después de 6.000 años de gobierno humano y seguido por el glorioso reino de mil años? Este reino ha sido orado por los cristianos durante muchos siglos, Mateo 6, 10. ¿Cuándo terminarán los 6.000 años? ¿Cómo puede ser determinado cuándo terminarán los 6.000 años de la historia humana? De acuerdo a la cronología bíblica, Adán y Eva fueron creados en el 4026 antes de la Era Común, desde el otoño. De 4026 antes de la Era Común al año 1 antes de la Era Común igual al año 4025 antes de la Era Común. El año primero antes de la Era Común al año primero de la Era Común, igual a 1 año. El año 1 de la Era Común al año de 1968 de la Era Común, igual a 1.967 años. El total a otoño del año de 1968 de la Era Común, igual a 5.993 años. Esto dejaría solamente sólo 7 años más desde el otoño de 1968 para completar totalmente los 6.000 años de la historia humana. Ese séptimo período de mil años evidentemente terminará en el otoño de 1975. ¿Significa acaso que la evidencia de arriba positivamente apunta a 1975 como el tiempo para completar el fin de este sistema de cosas? Ya que la Biblia no establece esto, ningún hombre puede decir, sin embargo, que de esto podemos estar seguros. Los años 1970 ciertamente verá los tiempos más críticos que la humanidad haya visto. El deterioramiento en las relaciones humanas dentro de las familias, comunidades, ciudades y naciones, y entre naciones empeorarán, no mejorarán. Segunda de Timoteo 3.13. Si los años 1970 debería haber la intervención de Jehová Dios para traer el fin a este corrupto mundo conduciéndose finalmente a su desintegración. Que seguramente no nos sorprenderá. Si usted siente que esto está pintando la cosa muy negra, considere que advirtiendo las cosas duras ha obligado aún a los hombres de este mundo a expresarse. Ellos presienten que el desastre se aproxima, pero sin la guía de la Biblia, ellos no saben qué hacer acerca de ello. Esta es la razón por la cual el reporte de noticias de los Estados Unidos dijo en junio 10 de 1968 lo siguiente. Lo que se está desarrollando, como muchos expertos lo ven, es una era de confusión y dudas como nunca antes se ha experimentado. Mientras la Watchtower Sociedad Anónima enseñaba al mundo y a sus cándidos miembros testigos de Jehová que el Armagedón sería inminente para septiembre de 1975, tal como ya hemos leído en estas páginas de la revista de la despertad del 8 de octubre de 1968, de hace 41 años atrás, cuando Dios supuestamente traería ruina sobre este mundo iniguo de sistema de cosas, la Watchtower Sociedad Anónima, en cambio, tuvo 41 años por delante para seguir comprando más cosas materiales en este sistema de cosas supuestamente corrupto. Si la Watchtower estaba seguro que este iniguo sistema de cosas iba a terminar para septiembre de 1975 con ruina y devastación sobre la humanidad por parte de Jehová, ¿por qué la Watchtower ha seguido invirtiendo sus suculentas ganancias en bienes raíces por todo el mundo, principalmente en haciendas, granjas, establos, imprentas, casas petel, salones del reino, edificios en Nueva York y otros países, si el fin está a la vuelta de la esquina? ¿Quién compraría en su sano juicio bienes raíces donde todo va a ser destruido por un terremoto, tsunami, huracán, tornado o con fuego? Nadie ¿verdad? Solo lo haría una persona u organización que supiera en el fondo de su corazón que eso, con certeza, no va a ocurrir en la Tierra. Mientras la Watchtower Sociedad Anónima instaba a sus miembros a vender sus bienes materiales que poseían en este mundo para que se dediquen al precursorado a tiempo completo, porque el fin estaba solo a unos pocos años por delante, la Watchtower Sociedad Anónima, en cambio, hacía todo lo contrario a su predica, es decir, compraba más propiedades terrenales de este mundo satánico. Mientras sus miembros vendían sus propiedades en los años 70, porque el fin estaba cerquita, la Watchtower, en cambio, compraba más y más bienes de este sistema mundano iniquo. Esta adquisición de riquezas terrenales la sigue haciendo hasta hoy la Watchtower Sociedad Anónima sin parar, pues es más que obvio que ella no cree ni un ápice en sus propias predicciones de un fin del mundo a la vuelta de la esquina. Esta falsa organización religiosa made in the United States of America que tiene una doble moral, una para ellos como empresa editora, y otra para sus ingenuos miembros buenos y sinceros, deberá rendir cuentas a Jehová Dios en el Armagedón por haber profetizado falsamente en el nombre de Dios y por haber perjudicado gravemente a sus miembros jóvenes del pasado, privándolos de casarse, de tener hijos, de estudiar una carrera universitaria y por haber dejado desplumados a muchos de sus miembros adultos, al inducirlos a vender inútilmente sus patrimonios y tomar de sus ahorros bancarios para vivir de ellos durante el tiempo que faltaba para el Armagedón para 1975. Y así los burritos miembros testigos de Jehová siguen refiriéndose a la Watchtower Sociedad Anónima como la verdad. La única verdad que se sabe de la Watchtower Sociedad Anónima es de la abundante evidencia escrita disponible de sus mentiras más brillantes y de sus falsas profecías del Armagedón anunciadas durante toda su infame historia desde Chalsta Cerusei hasta el día de hoy, con su nuevo Armagedón para el año 2034. Ver la atalaya del 15 de diciembre de 2003 páginas 14 y 15. Es hora de abrir los ojos para despertar y armarse de valor para dejar esta cárcel de mentiras que es conocida mundialmente como los falsos profetas modernos denominados la suciedad Watchtower by Belan Truco, y no volver nunca más.